La marcha por la paz que estaba programada para hoy 8 de noviembre fue aplazada para el próximo 15 del presente mes. En el día de ayer el señor alcalde Adolfo León Escobar solicitó y llamó a los que estaban organizando la marcha para que nos integráramos e hiciéramos una marcha conjunta, la idea es darle la institucionalidad y unirnos todos con este proceso en la cual vamos a integrar no solamente a las instituciones educativas sino que vamos a integrar fuerzas vivas, vamos a integrar grupos de oraciones, grupos evangélicos, todos, que todos sean grupos culturales, que esto sea una marcha por la paz, por en contra del terrorismo, por la no inclusión de los niños en el conflicto armado y máximo en lo que pasó en el mes de octubre donde Pradera sufrió tres actos terroristas. Como rechazo a los actos de violencia que se han presentado en Pradera, se unirán simultáneamente a esta marcha desde sus municipios los habitantes de Florida, Miranda y Candelaria. La idea es que lo organicemos con Florida, Miranda y nos acompañe también Candelaria en cada municipio que ellos hagan esta marcha por la paz y en contra del terrorismo y en contra de afectar a los niños en el conflicto armado. Según el secretario de Gobierno Municipal, Carlos Augusto Leiton, las fuerzas de policía, militares y de inteligencia están llevando a cabo los operativos para controlar el orden público en Pradera. Tenemos ahora el barrio Las Vegas que es donde se han presentado últimamente los últimos problemas delincuenciales y donde estamos actuando. Esto ha sido un proceso donde hemos tenido Fuerza de Tarea Apolo, hemos tenido Batallón Kodaxi, Batallón de la Fuerza de Tarea Apolo, donde hemos tenido FUCUR, Grupo Especializado de Policía, ENCAR, otro grupo especializado de policía. Ahora tenemos un grupo élite de policía, más la policía de vigilancia que hay en nuestro municipio. Hemos estado constantemente en el municipio rondando en este procedimiento. Tras de los últimos acontecimientos, la verdad es que lo que se pretende es buscar la forma de volver a regular y que se tranquilice y que Pradera no vuelva a ser objeto de estos actos terroristas. Aunque para nosotros a veces se vuelve difícil porque el terrorismo es algo subjetivo, no sabemos dónde vaya a actuar, como no pensábamos nosotros que un día de una fiesta de unos niños con más de 5.000 niños en el parque afuera de los padres, donde estaban disfrazados, disfrutando, donde los padres también estaban disfrutando, se presente un hecho de esta naturaleza. Los pradereños también tienen su concepto sobre la seguridad ciudadana. Seguridad hay, pero a la gente mala no la pueden seguir rastreando así, porque a la hora menos pensada meten una bomba y la gente no se da cuenta. Por allá en el vuelo de ayer había una bomba allí y la desactivaron, la tropa, iban a volar en el puente del vuelo. En comparación a Pradera como era antes, ¿qué dice usted? Es que como era antes era un paraíso, ahora es un infierno. Está muy abandonado en el motivo de la inseguridad porque hay mucha delincuencia. Aquí lo que falta es un alcalde que dicte la palabra, pues que diga, vea, necesito más policía, necesito tropa para combatir la delincuencia que hay. Pues sinceramente esto está muy tremendo, hay mucha violencia, mucha maldad. Sinceramente ya uno no puede vivir tranquilo, ¿viste? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Pradera usted? No, yo llevo como 37 años. ¿Qué conclusión es acá de Pradera en este momento a lo anterior? Anteriormente, no era que anteriormente se podía vivir muy sabroso, o se vivía sabroso, pero ahora no, y ahora mejor dicho tiene mucha inseguridad. No, pues muy mal porque con los explosivos que están poniendo, mejor dicho, ya la gente ya no sale, se le pargan de los negocitos aún y todo eso. Claro que el alcalde ha podido hacer lo que sea, pero ¿qué puede hacer él? Eso que si no que metan más tropas y más ejércitos a ver cómo se acomoda el pueblito, porque ya los negocios ya no es lo mismo, todo el mundo está temeroso y todo eso. A esperar a la bendición de Dios, a ver qué se puede hacer. Está muy mal, está muy mal porque la verdad esto ya nos está saliendo de las manos. ¿Qué barrio vive usted? Barrio San José. ¿Cómo está ese barrio en este momento? Ahorita está un poquito mejor, pero antes estaba muy preocupante, mucha inseguridad, muchos malandros, quitándole los celulares a las niñas, a los niños, haciendo cosas que no deben hacer. No, pues las autoridades tienen que ponerle más apoyo a esto porque estamos en la olla. Los traereños estamos en una manera desprotegidos, lo que se llama completamente desprotegidos, porque estamos en manos de la delincuencia. Esta delincuencia aquí no se combate en la forma que estamos, no la combate ni la policía, ninguna autoridad combate esto. Puede llegar la policía que llegue, puede mandar la ley que manden, y esto es ante peor porque estamos en un caos, estamos en una situación donde ya estamos casi como en el oeste. Que la inseguridad, que la inseguridad y todo eso, que sí, eso es lo que dice la gente para ir todo eso. Pero qué puede hacer con, pueden haber 50, 100 policías, 500 como decía la gente, pero si van a poner un trato, una bomba en que en tal parte o la ponden sin necesidad de la policía o algo, ya saben cómo van las cosas. Bueno, últimamente el municipio de Traera pasa por un momento muy difícil en seguridad en comparación a los tiempos anteriores. Era, el tiempo anterior era muy vivible, en este momento es muy difícil. Pues no solamente en el municipio de Traera, sino a nivel departamental. En los municipios de Tuluá, Buenaventura, últimamente la seguridad está en un grado muy difícil. Esto prácticamente se ha salido un poco de las autoridades, pero pienso de que esto se debe trabajar mejor a nivel de familia. Las familias son las que deben de unirse, hablar con sus hijos, a ver cómo volvemos a retomar los valores tan importantes que teníamos o que nos enseñaron los vivos el otro tiempo. Traera era un municipio, definitivamente era un remanso de paz en los años 65, 80, que usted a cualquier hora, en cualquier lugar, usted podía salir, divertirse, usted podía ir a la orilla del río, bolo, a pescar a la hora que fuera, tarde o la noche no le pasaba nada.